Hermoso día de campo Hoy vamos a tener un hermoso día de campo, Señor. Hoy disfrutaremos desde el amanecer y tomaremos el aire que es libre y gratis para respirar. Hoy dejaremos que el sol descanse sobre nuestra cara y aunque una llovizna trate de hacernos regresar, no nos detendremos. Disfrutaremos hasta el ocaso, hasta que comience anochecer. La vida es demasiado hermosa para prestarle atención a los pequeños problemas que puedan surgir. Los momentos felices son más que los momentos de tristeza y soledad. Esos contratiempos que se aparezcan solo nos invitarán a seguir esperando que se terminen para seguir disfrutando nuestra vida. Seguiremos riendo, Señor. Seguiremos esperando. Seguiremos divirtiéndonos bajo la lluvia. Seguiremos gozando nuestra vida como si fuera un día de campo en el que una pequeña llovizna trató de opacar el resto del día. Y aunque se viniera un diluvio sobre nosotros, sabemos que tendrás un arca preparada para hacernos disfrutar del mar. Nuestra vida está en tus manos, Señor. La lluvia es parte de tu creación. Si la estás enviando para que limpie algo en nosotros, bienvenida sea, la disfrutaremos como un regalo más de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por haber preparado el ambiente perfecto para nuestro día de campo, por el paraíso que con anterioridad diseñaste. Pero gracias te damos aún más por el glorioso día de campo que tendremos cuando llegue el ocaso de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice así. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Versión Traducción en Lenguaje Actual y no va a durar siempre. La gloria grande y maravillosa. Amén.